Hola, Tauro. Hoy es viernes 15 de noviembre de 2019 y en el día de hoy es un estupendo momento en el que surgen situaciones traducidas por el planeta Mercurio y también la posición del planeta Venus, que es el planeta del amor. Tu intuición se vuelve muy aguda. Aprovecha este fin de semana para disfrutarlo y desconectarte de tantísimas cosas preocupantes. Es tu tiempo de la dicha y de la alegría, así que aparta las complicaciones innecesarias. Con un toque de orden y organización en tus asuntos conseguirás maravillas. Recuerda que a partir de ahora comienza la cuenta regresiva de una posición en la que todos los éxitos que han estado acumulados para ti pueden empezar a desembocar y a establecerse muy, muy pronto en tu vida. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En el ámbito de la salud, este es un día muy positivo en términos de salud. Sigue los ritmos de la naturaleza interna de tu cuerpo y no te excedas en nada. Si no estás trabajando, disfrútalo descansando como mejor te plazca, pues así estarás viviendo en armonía con las vibraciones biológicas de tu signo y neutralizarás la posición de Mercurio tenso y del planetoide Quirón, que además puede estar un poquitín tenso. Para el tema del trabajo, hay estabilización y progreso en un empleo que hace tiempo codiciabas y finalmente lo consigues. Sin embargo, recuerda la transitoriedad de las cosas en la vida y no descanses en tu empeño, no te confíes. Si descuidas tu capacitación, podrías verte rodeado o rodeada en dificultades al asumir nuevos tipos de responsabilidad. Para el tema económico, ahora que las cosas te salen bien en el plano económico, debes ser muy prudente y evitar contagiarte de las distracciones y comentarios pesimistas de personas frustradas que se acercan a tu vida para desanimarte. No comentes tus planes con otras personas, mantén la discreción al mejor estilo de tu signo. En cuanto al tema del amor, además hoy en el aspecto amoroso se derriban todos los obstáculos. Lo que te impedía ser feliz ahora es una historia del pasado y enfrentas tu presente con mayor esperanza, optimismo y la posibilidad de un nuevo comenzar. Todo se transforma y se revoluciona positivamente en tu vida sentimental. Así que aprovecha, que además tú tienes una capacidad maravillosa, si tienes pareja, pues para que estéis bien, para que coincidáis en un montón de cosas y todo salga perfecto. Para el tema de los solteros, si estás soltero o soltera, hoy tienes un día muy productivo en el que vas a potenciar tu vida social, vas a hacer un montón de cosas que hace tiempo querías hacer y la verdad es que te lo vas a pasar en grande. Para el tema energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu tenacidad, persistencia y capacidad de insistir en un proyecto o en un plan que tengas en mente y no cejar hasta que lo veas realizado. En negativo, cuidado con dudar a la hora de poner a funcionar los recursos que dispones y por lo tanto cortar tu iniciativa en sí. También evita dudar demasiado o actuar de forma indecisa que pueda causar desazón en quienes te rodean y no esperan de tus propias reacciones, que de alguna forma puede haber algún tipo de duda o incertidumbre en sí. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy equilibrado. La verdad es que hoy, como estudiante, tienes un día muy bueno, muy intenso y con una capacidad de liderazgo maravillosa. Así que si estás liderando algún equipo o estáis estudiando en equipo, la verdad es que va a salir perfecto. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día equilibrado, paciente, armonioso y feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Leo tienes un día divertidísimo, te lo pasas en grande. Coincidís en un montón de gustos, de aficiones, de pareceres y la verdad es que os sentís a las mil maravillas. En tercer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día equilibrado, con una calma y una paciencia increíble. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Tauro!